Si te queda tiempo esta noche Quiero conversar contigo Quiero saber que hago con mi corazón Es tuyo y es mío Y si no te importa no te dije nada Déjalo perdido Y si no es así Yo quiero que sepas que te necesito Solo más hermoso que tengo en mis manos No quiero perderte Con un llamadito me alegras la vida Yo sé que me quieres Soy un zorro viejo Te estaré esperando hasta que regreses Y vas a ser mía Caiga lo que caiga Cueste lo que cueste Qué locura tengo enamorarme siempre de un amor prohibido Me cerré en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres Si no duermas con él Quédate conmigo Si te queda tiempo esta noche Quiero conversar contigo Quiero saber que hago con mi corazón Es tuyo y es mío Y si no te importa no te dije nada Déjalo perdido Y si no es así Yo quiero que sepas que te necesito Solo más hermoso que tengo en mis manos No quiero perderte Con un llamadito me alegras la vida Yo sé que me quieres Soy un zorro viejo Te estaré esperando hasta que regreses Y vas a ser mía Caiga lo que caiga Cueste lo que cueste Qué locura tengo Tengo enamorarme siempre de un amor prohibido Me cerré en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es así mi amor! Gracias a la familia Milibia desde Bolívar Gracias por estar ahí Y vamos a pasarla bien Claro que sí Con ritmo, con sabor Qué locura tengo Enamorarme siempre de un amor prohibido Me cerré en tus ojos, me atrapó tu boca, corazón herido Pero estoy cansado de andar escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo A ver, seguimos Seguimos Vamos a pasarla bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Arriba, rawá! Arriba, 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 sí, 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 sí Para vos Ya llegó el fin de semana, pintó la caravana y yo ya quiero un vernet Para olvidar los problemas con los pibes de la previa preparamos un ferne Hoy me voy de caravana hasta las 10 de la mañana, yo no pienso ni volver Tengo joda en las venas, llevo cumbia en el alma y al vicio del ferne Como me gusta el ferne con coca, me muero por un ferne con coca Como me pega el ferne con coca, soy un adicto al ferne con coca Con las manitos ahí, yo quiero ver a todos los borrachos que les gusta el ferne con las manitos ahí Yo quiero ver a todos los borrachos que les gusta el ferne Sigue, sigue Mucho más Bailando, gozando Con banda Diamante Para el porteño, che, el limpia vidrio Arriba Ya llegó el fin de semana, pintó la caravana y yo ya quiero un ferne Para olvidar los problemas con los pibes de la previa preparamos un ferne Hoy me voy de caravana hasta las 10 de la mañana, yo no pienso ni volver Tengo joda en las venas, llevo cumbia en el alma y al vicio del ferne Como me gusta el ferne con coca, me muero por un ferne con coca, como me pega el ferne con coca Soy un ladito al ferne con coca, con las manitos ahí, yo quiero ver a todos los borrachos que les gusta el ferne con las manitos ahí Yo quiero ver a todos los borrachos que les gusta el ferne Arriba 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 Arriba